¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim999 comentando Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es Monster Hunter El War Que por cierto, he empezado hace 3 horitas Y digo, bueno, voy a grabar un capitulito De esta posible serie y a ver si os gusta o no ¿Qué he estado haciendo hasta ahora? Me he estado haciendo lo que es la parte del tutorial Matar un par de bichos que no tienen mucha dificultad Así que vamos a ver qué es lo que nos depara esta misión De cazar un Pukepuke Me parece un Pukemon, ¿no? Pero no es el caso ¿Qué estoy testeando en este vídeo? Bueno, he cambiado la resolución He puesto el videojuego a todo lo que da la gráfica de gráficos He corregido un par de errores Que ha tenido la serie de Resident Evil y God of War Los 3 primeros episodios Y es en cuanto al tema de la resolución Resulta que yo lo estaba grabando a 1080 Pero parece ser que no eran 1080 reales Eran 1080 reescalados de 1050 o algo así Y igual por eso YouTube no procesa bien los vídeos Y pierde algo de calidad No lo sé, no estoy seguro Así que ahora estoy grabando a 1080 reales A todo lo que da la gráfica De gráficos en este juego Que es en Ultra Está sufriendo la pobre Pero ya me he enterado Que las gráficas Pues bueno, también depende del modelo Pillan una temperatura u otra Si tiene mejor refrigeración Pues obviamente La gráfica Va a sufrir menos En cuanto a temperatura Pero una temperatura alta Digamos de 80 grados Significa que la gráfica está haciendo lo que tiene que hacer Que es trabajar al máximo Entonces por eso es que se calienta También estoy testeando El tema del micrófono Ya sabéis que tengo un micrófono nuevo Que lo he usado bastante poco Porque no he estado grabando muchos vídeos Y el tema es que es unidireccional ¿Qué pasa con que es unidireccional? Que capta el audio solo por una dirección ¿Qué pasa? Que podría estar jugando O grabando los vídeos Con el audio del juego Saliendo de la tele Y por tanto No se debería escuchar por el micrófono Porque el micrófono está apuntando a mí Y no a la tele ¿Qué pasa? Que he visto muchos streamers Que no usan ni cascos Ni usan nada Y el juego O sea, no afecta A la hora de De la emisión O sea, están escuchando el juego por la tele Obviamente Y no llevan cascos Así que presupongo Que es porque ya tienen Configurado el micrófono bien Vale, no sé dónde estará el bicho El bicho Así que vamos a ir aquí Es como otra base que tenemos Aparte de la inicial Este Monster Hunter es muy diferente Al que yo jugaba Hace mucho tiempo Pero imagino que Al fin y al cabo Serán los mismos bichos Y todo eso Así que pruebas de ¿Qué estamos haciendo en este vídeo? Pues tema de audio Para ver si Podría colar El tema de no usar cascos Porque Ya sabéis que Cuando uso cascos No me escucho Porque mi voz es muy débil Por tanto A ver qué hay aquí Por tanto Se me hace la bicha un lío Entonces Bueno, disculpad si no encuentro el monstruo Pero es que Este juego para mí es nuevo No me he hecho spoilers de nada En su día vi un par de gameplays Ya que había las moscas estas Pero en realidad No tengo idea de nada No sé qué son estas huellas Que dan punto de experiencia Imagino Vale Y estos bichos nos indican Dónde está el bicho No imagino Vale, aquí hay otra huella A ver si nos va a llevar ¿Es este? ¿Este es el Punga Punga? A ver Punga Punga ¿Eres tú? Bueno Bueno Como vais Estamos usando Espadas dobles Que en otros monstruos juntos Pues era lo más corto Lo más cheto que hay ¿Por qué? Pues porque Mete muchos golpes muy rápidos Y vale que la katana También es muy buena Mete golpes muy rápidos Pero estas es que meten más Digamos que tiene La mitad de daño En una katana Pero cuando mete tantos golpes Pues al final del Del día Por así decir Metes más daño Es lo que nos interesa Yo lo que no quiero Es caer enganchado en este juego Para subir Subiría vídeos de vez en cuando Pero no guías ni nada de eso Porque ya hay muchas Vale Y otra cosa no Pero los monster hunter Pero todo aquel que le gusta invertir Bien el dinero En videojuegos Este A ver ¿Cómo se quita el arma? Maldita sea Así Este es uno de esos juegos Que duran la vida ¿Por qué? Porque tiene mucho de esclavo ¿Qué me refiero con esclavo? Pues que es muy de chino Farming Puedes repetir las misiones Todo el rato Para farmear los materiales Que te den los monstruos Y a su vez Poder farmear armas Bueno Craftear mejor dicho Las armas Y si eres un coleccionista Y estás malito de la cabeza Como es el caso De mucha gente Pues al final Acabas farmeándote Todas las armas de todo Por coleccionismo Y por comparar Y por saber los daños Vale Bueno Tengo la televisión En el volumen del juego Muy bajito Ostras Pero cuánto mucho que hay aquí Hasta ahora ya me he cruzado Con tres buses Estos dos de aquí Y el gigante ese Que imagino que será Pues el equivalente Al de mi yo ¿No? En su día El día el débil yo Aparecía en las misiones De Monster Hunter Pegándote con un Un dinosaurio Cuando de repente Te aparecía esa cosa Y esa cosa Te guansotea Y ahí es cuando te preguntas Por qué Vale Y aquí Intentando agarrar la cola Que es lo más Noob Que se puede hacer Parezco nuevo En este videojuego Y nada más lejos De la realidad Pero Esto de intentar Pillar la cola Siempre se hacía Después de Pelear con el monstruo O sea Si el monstruo se va Cuando se va Es cuando aproveches A pillar la cola He pegado ocho De daño No, como veis Diferencia de Este monstruo Junter Con otros Es que Vas Viendo Los daños Que vas haciendo Allá parece un Final Fantasy A ver Todo el mundo Sabía Este salto Todos sabemos Que los Los monstruos punters No dejan de ser Otro RPG Más Porque no tenía Numeritos Ni nada Menos mal Que se va Pero en este juego Si Si hay numeritos Así que Por si las dudas Hombre Siempre quedaban Incógnitas En este tipo De Monster Hunter En cuanto a los daños Y en cuanto Sobre todo Al tema Del afilado De las armas Cuanto daño Aplicaba Si tenías El filo Verde O filo De tal Ahora mismo Tenemos El arma Afilada Y debería Meter Un poquito Más de daño Que si tenemos El filo A la mitad No en amarillo Ahí he metido 12 Aquí se aprecia Que cuando el monstruo El billimón O como lo queráis llamar Está cansado Le metemos más daño Eso yo no lo sabía Sabíamos cosas Tipo Que si está cansado Tú le ponías una trampa Al El bicho Cuando está cansado Y el efecto De la trampa Duraba más Que si está empadado Está el bicho Empadado Pues obviamente Las trampas Duraban menos Bueno aquí Se está Juntando El Leimón Este Con el Pollo Eso es malo Mala Cosa Bueno Espero que no se esté Escuchando la tele Si no se escucha La tele Significa Que lo hemos petado Bueno aquí tenemos Una situación De peligro Nos está Atarando Un tiramos A los horreos Pero Mi pasión Es buscarse Tras Así que déjame En paz El bicho Por el amor De Dios Que plástico Vale No pega tanto Como Lo pegaría Un débil Yo Esto como Se quitaba Así Ah Vale Vale De todas formas Me está Reventando Bueno Paso De las setas Por cierto La poción No cura Tanto Vale La pregunta Es ¿Dónde se ha ido El otro bicho El que tenemos Que cazar? El otro No se está persiguiendo ¿No? A muerte No sale en el mapa Es Ah Si sale Me sirve Bueno Luego al Al terminar El video Imagino Que veré Si se escucha La tele No creo que se escuche Porque está muy bajo Vale El bicho estaba aquí ¿No? Pero la pregunta Es arriba O abajo Vale Vale Está arriba Parece increíble Que Que la mecánica De elevaciones Y todo eso Y escalar Venga Venga Del Monster Hunter 4 Que era De Nintendo 3DS Y no de la Nintendo 3DS La New World Como lo pueden llamar Sino la normal Y tenía Ese juego Un montón De monstruos Bueno El 3 También tenía Su versión De Nintendo 3DS Así que bueno Si os mola el juego Pues lo traeré más Pero no voy a traer Vídeos de dos horas Va a ser misiones sueltas Donde matemos a un bicho Y os explico un poco El equipamiento que llevo Y ya está Un poco Voy a hacer vídeos técnicos Porque eso Ya habrá guías ¿No? Porque Lo que no me gustaba Es que Las peleas De estos juegos Duraban muchísimo Ahora Puedes estar Tranquilamente Con un bicho Difícil Tu solo 48 minutos No es coña 48 minutos Pegándose Con el mismo bicho Porque al final Es un poco Peñazo Y es lo que os digo ¿No? Si os mola Los juegos De echarle Muchísimas horas Pues esto es uno Bueno Las hagan Si Madre mía Veneno Tu Loco Veneno Ay que fueras Un veneno A mi me ha resultado Bueno ¿Veis como se llama Mi gato? Se llama Gato Malfoy Yo preguntaréis ¿Cómo que gato Malfoy? Pues como Draco Malfoy Pero bien gato Los controles Todavía no me los sé Mucho Bueno Yo me tomo una poción Así que nada Si os mola el juego Pues dejadle un like Que me entere yo Que os mola Yo lo voy a jugar Igualmente Aunque sea fuera de cámara Vale ¿Por dónde se ha metido El bicho? Para abajo No puede ser Se acabamos de ver Cómo se ha ido Para arriba Se ha pegado Un salto Vale La miel Era importante Para hacerme A pociones Ah vale Si sale en el mapa Hay un simbolito De exclamación Vale Ahí he cagado Vale Más miel Me sirve Este juego Lo mejor Es ir Spameando El círculo O la B En este caso Ahí le metemos Ocho Siete Ah no he afilado Este es el chiste No sé para qué gasto Pociones Con minería He pillado los medicamentos Desde el principio Tiene pues Típicos movimientos Un ratian Un ratalove Que al final Los juegos Reciclan muchos movimientos Cambian un poquito Los diseños Y ya está Los movimientos Son los de todas Hay 12 Que no sé los daños De este juego Me imagino que Como mucho Se pegará 100 En Parte avanzada Del juego Pero como tal Pero como tal El daño parece muy bajo Pegar 8 Pero claro Son muchos golpes Son muchos Muchos golpes Pues esto es Monster Hunter Gente Matas a un monstruo entero Y en vez de llevártelo A lo mejor El juego te da Una pluma Una barrita Premios Que en realidad No son la gran cosa Y tienes que repetir Las misiones Las mismas En bucle Porque se te antoja Una armadura Pues tienes que matar Al mismo bicho Que se yo 15 veces Más luego Farmear Más luego No se que Y al final Pues te tiras Las horas Muertas Te puedes tirar Jugando a esto 500 horas Y si quieres subir Al máximo Pues 1000 Mínimo Pero gran juegazo Me encanta Los gráficos En ultra Por supuesto Aquí acaba la misión Vamos a ver la recompensa Y después de eso Pues Despedirme de vosotros Porque Este vídeo Ya os voy comentando Que es tipo test No, tipo test No Tipo test Pero de testeo De testear Vale En fin Muchos puntos No se que Nivel de No se cuanto Esto no No entiendo Que leches es Ah, que luego Hay misiones secundarias Y cosas Bueno gente Espero que os haya molado El vídeo Ahí hablamos Con el comandante Bueno, el juego Tiene historia Pero vamos Estos juegos La historia Ya sabéis Que vale verga Lo que mola Es cazar Es cazar Los bichos Fijaros como se ve esto Como que los muñecos De toda la vida De los monster hunter Que se ven así Son las mismas armaduras Las mismas caras Los mismos gritos Todo Pero luego el mundo Es como que Que se ve play 4 ¿No? Fijaros eso Se ve bastante bien A ver No deja de ser lo mismo Un puto monster hunter Pero El tema de De la nueva generación Bueno, de la antigua ya Se nota Se nota Que hay calité Capcom tiene pasta Fijaros que bonito Hay medios barriles De esos que explotan Los usan para Para macetas Así que nada Hasta la próxima Cracks Y dejaros un like Si queréis más Es lo que hay No, de la antigua No, de la antigua No, de la antigua No, de la antigua